El expresidente de Guatemala, Alejandro Eduardo Yamatey Fala, fue designado como generalmente ineligible para entrar a los Estados Unidos debido a su implicación en corrupción significativa, según informó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. El Departamento de Estado señaló que Yamatey aceptó sobornos a cambio de favores durante su mandato como presidente, lo cual socavó el Estado de Derecho y la transparencia gubernamental. Esta medida demuestra el compromiso de Estados Unidos con los guatemaltecos que busca la rendición de cuentas de los actores corruptos. En los últimos años, Estados Unidos impuso restricciones de visado o sanciones de casi 400 personas, incluyendo funcionarios públicos, representantes del sector privado y sus familiares, por participar en actividades corruptas o socavar la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala. Según el Departamento de Estado, la corrupción debilita al Estado de Derecho y las instituciones democráticas, permite la impunidad, alimenta la migración irregular, obstaculiza prosperidad económica y reduce la capacidad de los gobiernos para responder eficazmente a las necesidades de sus ciudadanos. Además del expresidente Yamatei, el Departamento de Estado también ha impuesto sanciones a su hijo, a los familiares del exmandatario, Ana Marcela Dinora Yamatei, Alejandro Eduardo Yamatei y Estefano Yamatei Cáceres, también están designados como generalmente inelegibles para entrar a Estados Unidos. El pasado 15 de enero, Alejandro Eduardo Yamatei fue retenido por la Autoridad Migratoria de Estados Unidos en el aeropuerto de Miami, Florida, y se le negó el ingreso al país. Esta acción por parte de Estados Unidos refuerza su compromiso en la lucha contra la corrupción y demuestra su apoyo a los guatemaltecos que desean una mayor transparencia y rendición de cuentas en su país. El subsecretario de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Ryan A. Nichols, declaró que la situación de visas de las personas en territorio estadounidense es un asunto privado.